¿Qué pasa cuando aparentemente Dios no responde nuestras oraciones? Quiero preguntar en esta mañana ¿Cuántos tienen ya todas sus peticiones respondidas por Dios? Todas Obviamente tenemos peticiones que hemos puesto delante de la presencia del Señor hace quizás unos días, quizás meses, años Y pregunto ¿Qué pasa cuando Dios retarda su respuesta supuestamente según nuestro entendimiento? Y aparentemente Dios no ha respondido nuestra oración ¿Qué actitud debe tomar el cristiano cuando lleva 10, 20, 30 años orando por la misma petición y aún no ha visto la respuesta? Y en ocasiones nos sentimos frustrados porque aparentemente Dios aún no ha respondido nuestra petición Gracias amor Pero esto no se debe a que Dios no quiera responderte ¿Sabe? Sino que las respuestas de Dios siempre tienen un tiempo para ser respondidas El tiempo preciso de Dios Y hoy queremos, mientras estudiamos la introducción del séptimo sello Lo han estado viendo en domingos anteriores los siete sellos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Hoy mientras estudiamos la introducción Porque este sello abarca mucho contenido de Apocalipsis Mientras estudiamos la introducción de este séptimo sello Veremos la gran realidad de cómo es el proceso mediante el cual Dios responde el clamor de sus hijos Así que si hay alguien como yo en esta mañana en espera de una respuesta de Dios Abramos nuestro corazón porque Dios quiere hablarnos en esta mañana ¿Alguien puede decir amén por eso? Primeramente nos recordamos domingos anteriores cuando el pastor Eliseo estaba hablándonos acerca del quinto sello Si recordamos que sucedió en el quinto sello Juan estaba viendo las almas de aquellos que habían sido decapitados por el evangelio de Cristo Aquellos que habían sido muertos por la palabra del Señor Aquellos, aquellas personas que se quedarán Que no serán arrebatadas al cielo en el arrebatamiento de la iglesia Abarca la redundancia en el rato de la iglesia Por andar con sus vestiduras manchadas por el pecado Aunque tenían el conocimiento Aunque conocían la palabra Pero el rapto les sorprendió en momentos en los cuales estaban andando con sus vestiduras manchadas Sucias, estrujadas por el pecado Y estas personas que tienen el conocimiento Muchos de ellos no van a ser engañados por el anticristo Incluso judíos como vimos en los domingos anteriores Judíos que no van a ser engañados por el anticristo Y van a dar sus vidas por amor a Cristo Van a dar sus vidas por el evangelio Van a comprender en la palabra que el que se ponga el sello La marca de la bestia, la marca del anticristo Está destinado hacia el infierno Y esta gente van a dar su vida por amor al evangelio Por amor a Cristo Y Juan ve en el quinto sello Si recordamos rápidamente En el quinto sello que estaban estas almas Frente al altar Frente al altar Reclamando a Dios La venganza hacia sus enemigos Que les habían hecho daño La venganza a sus enemigos En la tierra que les habían dado muerte Por la causa del evangelio Y Juan ve en el quinto sello Que estas almas decían Señor Hasta cuándo Señor Alguien ha dicho así de vez en cuando Señor Hasta cuándo Estas almas Juan ve que está Clamando en el Señor Señor Hasta cuándo Señor santo y verdadero Hasta cuándo nos juzgas Y venga nuestra sangre En los que moran en la tierra El jueves pasado en Hunter El Señor nos estaba hablando Acerca de la importancia De no vengarnos por nosotros mismos Y Pablo hablando un poco En Romanos 12 Decía hermanos No os venguéis vosotros mismos Amados míos Sino dejad lugar a la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Quiero decir en esta mañana Que la venganza A las personas que nos han hecho daño Las personas que en el trabajo te hirieron Las personas en la familia que te hirieron Las personas que te hicieron Durante años la guerra No es nuestra la opción de vengarnos Porque cuando alguien se venga Le está robando a Dios Algo que es de él Porque dice Dios Mía es la venganza Y cuando alguien se venga Por su propia mano La persona automáticamente Le ha robado a Dios Algo que le pertenece Solamente a él Y Dios manda A no vengarnos nosotros mismos Pero la palabra Si nos muestra Que hay un lugar Para la ira del Señor Hay un momento Donde Dios venga A las injusticias Que alguien nos ha hecho La venganza es una propiedad Eso es algo que le pertenece A Dios Y cuando vemos en la Biblia Nos recordamos de un Dios Que venga a la sangre del inocente Que venga a las injusticias Cuando el hombre Cuando el creyente Aunque le han hecho injusticias Aunque le ha hecho mal Él dice Señor Yo no voy a vengarme Por mis propias manos No voy a tomar cartas En este asunto No voy a vengarme Por mi humanidad Porque voy a salir Herido yo Más de lo que estoy Voy a robarte algo Que es tuyo Yo pongo este problema En tus manos Y la palabra nos muestra Que cuando eso hacemos El Señor es justo ¿Verdad que sí? Él es verdadero Él es santo Y el Señor venga La sangre Las injusticias Que le hacen a sus hijos Yo me recuerdo En el libro de Génesis Creo que todo cristiano Aunque esté muy fresquito En el Evangelio Recuerda la historia De Caín y Abel ¿Verdad que sí? Y cuando Caín mató a Abel Muchos motivos Ahí tal vez Celo porque Dios Había aceptado El sacrificio De su hermano Abel Y el suyo No lo había Aceptado Dios Producto de que su corazón No era de acuerdo Porque Dios Antes de mirar La ofrenda física Dios mira el corazón Dice la palabra Que Dios miró Con desagrado A Caín Y a su ofrenda Pero miró Con agrado A Abel Y a su ofrenda Y cuando Caín Mató a su hermano Abel El primer asesinato Registrado en la Biblia ¿Verdad que sí? A Dios le ha dicho ¿Qué has hecho Caín? Oiga esto La voz de la sangre De tu hermano Clama a mí Desde la tierra Oiga esto Ahora pues Mire como Dios venga Dice Maldito seas tú De la tierra Que abrió su boca Para recibir de tu hermano La sangre de tu hermano Cuando labres la tierra No te volverá A dar su fuerza Errante Y extranjero Serás en la tierra Y Dios maldijo A Caín Producto de que Dios Es justo Y Dios venga A las injusticias Que Dios vio Que la sangre De Abel Estaba reclamando Por justicia Y así en el quinto sello A Juan Pudo ver en el quinto sello Que los que las almas De los que habían sido Decapitados En la gran tribulación Pedían por venganza Y Dios le dijo Aquí les doy Unas ropas blancas Esperen Hasta que se cumpla Hasta que se complete El número de sus hermanos Que también Van a padecer Por la Por la causa Del Evangelio Quiero decir En esta mañana Mis hermanos Brevemente comenzando Si alguien te ha hecho mal Aquí en la tierra Es normal En la tierra Producto de que estamos En un mundo En el cual Las tinieblas Que están rodeando Es normal Pero no te vengues Por ti mismo Si no espera En la protección Y la respuesta divina Aleluya Siempre que sufrimos Por causa De Cristo Él se encargará De pelear por nosotros Aleluya Salmo 103 Dice que Jehová Es el que hace Justicia Y derecho A todos Los que padecen Violencia Ahora bien Cuando vemos El séptimo sello Y al final Vamos a ver Por qué razón Tocamos El quinto sello Y la introducción De esta palabra Cuando vemos El séptimo sello Vemos en el versículo 2 Y quiero pedir Que usted mantenga Su Biblia Abierta Porque vamos a estar Mirando Algunos pasajes Después de Apocalipsis De otros capítulos Para poder comprender Un poco Este séptimo sello Versículo 2 Juan está viendo Que cuando se abre Cuando el Cordero Abre aquel libro Con siete sellos Cuando abre El séptimo sello Juan ve a siete ángeles Que estaban Delante de la presencia De Dios Juan ve a siete ángeles Que están delante De la presencia Del Señor Esperando Algo que se les iba A dar Y Juan ve que Dios Les entrega A los siete ángeles Siete trompetas Siempre que se tocaban Las trompetas Algo extraordinario Algo Algún acontecimiento Especial Iba a acontecer Y vamos rápidamente A estudiar Que significa Cada una de las trompetas Esta Porque los siete ángeles Reciben cada uno Una trompeta Y vemos que A medida que cada uno De ellos Toca esta trompeta Cosas tremendas Comienzan a suceder En la tierra Primeramente Dice la palabra En el versículo 7 Si pudieras subrayarlo Ahí conmigo En el versículo 7 En esta mañana Dice la palabra Que el primer ángel Tocó la trompeta Y hubo granizo Y fuego Mezclados Con sangre Que fueron lanzados Sobre la tierra Y la tercera parte De los árboles Se quemó Y se quemó Toda la hierba verde Juan está viendo Que cuando el primer ángel Toca la trompeta Dentro del séptimo sello Dentro de los siete sellos Cuando llegamos al séptimo Juan ve que ahora Se abre un nuevo paréntesis Hacia otras Ahora siete trompetas Y cuando un ángel Toca la primera trompeta Juan ve que viene Un tremendo daño A la vegetación Por medio De granizo Fuego Y sangre Que va A llover del cielo Y se quemó Dice la palabra Toda la hierba Verde Y un tercio De la parte De los árboles Será quemada Estos juicios Mis hermanos Los vimos también En Egipto Si recordamos Como el Señor Envió juicio Hacia la tierra De Egipto Producto De la dureza Del corazón Del faraón Y también Como juicio divino Por haber hecho Tanto daño Al pueblo Del Señor La palabra dice Que Moisés Extendió su bala Hacia el cielo Y Jehová Hizo tronar Y granizar Y el fuego Se descargó Sobre la tierra Y dice la palabra Que allá en Egipto Jehová Hizo llover Granizo Sobre toda La tierra De Egipto Algo parecido Así Dice también Hubo también Granizo Y fuego Mezclado Con el granizo Tan grande Cual nunca Lo hubo En toda La tierra De Egipto Y vemos Como el Señor Mandó juicio En el tiempo De Egipto Vemos como Como una señal Del poder De Dios Vengando A sus hijos A Israel Que habían estado Cautivos Por más de 400 años En la tierra De Egipto Dios venga Al pueblo De Israel Dios envía juicio Hacia Egipto Hacia los egipcios Y uno de los juicios Que Dios envió Fue granizo Mezclado con fuego Que descendió Sobre la tierra De Egipto Como nunca antes Había acontecido Dice la palabra Juan B Cuando el ángel En el tiempo De la gran tribulación El ángel Toca Aquella primera La trompeta Juan B Que también Va a descender Del cielo Granizo Mezclado Con fuego Y sangre Y la tercera Parte de los árboles Se va a quemar Y se va a quemar Toda hierba Verde ¿Sabe que Joel Profetizó en el capítulo 2 Versículo 30 Joel Dios dijo A través de Joel Daré prodigios En el cielo Y en la tierra Oiga esto Sangre Y fuego Y columnas De humo El sol Se convertirá En tinieblas Y la luna En sangre Antes que venga El día grande Y espantoso De Jehová Así que vemos En la palabra La profecía De lo que ahora Juan está viendo Cuando el primer ángel Toca la trompeta Llueve del cielo Granizo Fuego Y azufre Versículo 8 Vemos cuando un ángel El segundo ángel Toca La segunda Trompeta Y Juan dice El segundo ángel Versículo 8 El segundo ángel Tocó la trompeta Y como una gran Una gran montaña Ardiendo en fuego Fue precipitada En el mar Y la tercera Parte del mar Se convirtió En Sangre Le recuerda Esto Cuando las aguas Se convirtieron En sangre Por algún lugar Verdad También donde En Egipto Dios hizo Como juicio Que las aguas De Egipto Se volvieran Sangre Juan ve Cuando el segundo ángel En el tiempo De la gran Tribulación El ángel En el cielo Toca la segunda Trompeta Juan ve Que una gran Montaña Ardiendo en fuego Es precipitado O sea Cae en el mar Oiga esto Y la tercera Parte del mar Se convirtió En sangre Y murió La tercera Parte De los seres Vivientes Que estaban En el mar Y la tercera Parte de las naves Fue destruida En Egipto En Egipto Repito También las aguas Se convirtieron En sangre La mayoría De los teólogos Creen que posiblemente Esta montaña Ardiendo en fuego Que Juan ve Que viene cayendo Hacia los mares Pudiera ser Un meteorito Que va a contaminar Las aguas Y va a traer muerte A la vida A los peces En el mar Y va a traer Destrucción En el mar Algo tremendo Va a acontecer Tercera trompeta Queremos rápidamente Estudiar Lo que el pasaje Nos dice Que va a acontecer En ese tiempo Antes de traer La aplicación Espiritual Hacia la iglesia Monte de Sion En esta mañana Pero Juan ve Que cuando el tercer Ángel Toca la trompeta Versículo 10 Cayó del cielo Una gran estrella Ardiendo Como una antorcha En la segunda Trompeta Juan ve Como una montaña Ardiendo en fuego Que cae Sobre el mar Hay pasajes En el Apocalipsis Que son literales Otros son Altos son símbolos Son símbolos De cosas tremendas Que van a acontecer Pero por ejemplo Tercera trompeta Ahora Juan ve Una gran estrella Ardiendo Como una antorcha Y cayó Sobre la tercera Parte de los ríos Y sobre las fuentes De las aguas Y el nombre De la estrella Es Ajenjo Ajenjo Y la tercera Parte de las aguas Se convirtió En Ajenjo O sea En contaminación Se convirtió En algo En algo Que no se puede tomar Y la tercera Parte de las aguas Se convirtió En Ajenjo O sea En amargo Y muchos hombres Murieron a causa De esas aguas Porque se hicieron Amargas Cuando la palabra dice Que se hicieron amargas A las aguas Habla De que las aguas Potables Los ríos Los manantiales Se contaminaron Un tercio De las aguas De la agua potable En el mundo Va a ser contaminada ¿Cuánto le gusta el agua? ¿Cuánto le gusta el agua? Miren El que nada más Toma Coca-Cola Tenga cuidado Ah Miren El líquido más valioso Que hay en la tierra ¿Cómo se llama? El agua Miren Aquí nadie puede vivir Sin el Gracias Me dio tiempo Para tomarlo Que líquido tan precioso Usted anda Ayer había Un calor terrible Aquí en Miami Y yo andaba En la ciudad Manejando Y me bajaba Y cuando llegaba El carro rápido Tenía que tomar agua Para el calor tan terrible Que rica es el agua ¿Verdad? Como nos sacia El agua Que bendición Es el agua Con el agua La bebemos Y somos hidratados ¿Verdad médico? Somos Somos Se abre nuestro sol Querido Nos refrescamos Con el agua Nos bañamos Aquí casi todo el mundo Se baña todos los días ¿Verdad que así? Con el agua rica Ah Aunque haya calentador En la casa Si hay calorcito Que rica es un agua fría Así Que descienda por la cabecita El agua Nos refresca Con el agua Cocinamos Con el agua Hacemos un montón de cosas Pero dice la palabra Que como juicio divino Como una gran Como una gran estrella Va a caer sobre las aguas Estudiamos el domingo pasado Que obviamente no puede ser Una estrella real Juan Juan lo está viendo Como una estrella Dicen que Si posiblemente Pudiera ser Un asteroide Este pasaje Esta tercera trompeta No es un símbolo Aquí tal parece Que es algo real Algo Que va a acontecer Algo va a caer Sobre las aguas potables Que las va A contaminar Y las aguas Se van a llenar De gases Tóxicos Y venenosos De tal manera Que muchas personas Cuando tomen de las aguas Van a morir A causa De las aguas Que van a estar Contaminadas Recuerdo que Cuando vamos A nuestros países Muchas veces Tenemos que llevar Botellitas de aguas ¿Cierto? Porque en ocasión Las aguas De nuestros países Están Contaminadas Y antes No nos hacían daño Porque teníamos Los anticuerpos Ahí Creados ya Y no pasaba nada Pero ahora Usted va Por ahí Por su país Y usted No toma No se compra Botellitas de agua Ni filtra el agua Ni la hierve Y usted toma Del agua Que usted tomaba Hacía cinco años atrás Y el agua Que no te hacía nada Ahora te manda Rápido para el baño Porque el agua Está contaminada Y ahora el cuerpo No la asimila bien ¿Cuánto más será Un agua Que va a estar Contaminada Con veneno Que va a estar Llena de gases Químicos Gases tóxicos Y muchas personas No solamente Van a ser Enfermos Del estómago Como pasa Cuando alguien Toma un agua Que está contaminada Sino que muchas personas Van incluso A morir A causa de que El líquido más precioso En la tierra Un tesio Un 33.33 Infinito por ciento De las aguas potables En la tierra Va a ser Contaminada Israel cuando estaba En el desierto También una vez Se encontró En un lugar Donde estaban Buscando agua Y se encontraban Con unas aguas Pero no pudieron Beberlas Porque las aguas Estaban contaminadas Y le llamaron A ese lugar Mara Dice porque No pudieron Beber las aguas De Mara Porque eran amargos Estaban contaminadas Por eso Le pusieron Por nombre Mara Mi hermano querido Que linda es la palabra Del Señor Que nos muestra Que Jesucristo Nos ofrece No un agua Que está mara Cristo no nos ofrece Un ajenjo Aleluya Él no nos ofrece Agua contaminada Él nos ofrece Un agua pura Aleluya Que limpia Y purifica Nuestro ser Pero aquellas personas Que no aceptan El agua pura Limpia Cristalina Que Cristo Está ofreciendo Hoy en el tiempo De la gracia Esas personas Van a tener que beber De las aguas Contaminadas Que bueno Que ustedes y yo Que estamos llenos Del agua cristalina Del Señor Podamos compartir De esa agua viva Aleluya Hacia aquellos Que están afuera Que están contaminados Con el agua del pecado Y podamos impartirles Del agua cristalina Que Cristo Pone a través De nosotros Ah Juan Está viendo Que cuando el ángel Toca la tercera trompeta Muchas personas Mueren a causa De que las aguas potables Van a ser contaminadas En el tiempo De la gran tribulación Vamos conmigo A la cuarta trompeta En el versículo Número 12 Versículo 12 Dice la palabra El cuarto ángel Tocó la trompeta Y fue herida La tercera parte Del sol Y la tercera parte De la luna Y la tercera parte De las estrellas Para que se oscureciese La tercera parte De ellos Y no hubieses luz En la tercera parte Del día Y así mismo De la noche Sabe que Los científicos Están preocupados Porque el sol Está perdiendo potencia Solar Y hay preocupación Porque no saben Por qué razón El sol Se está apagando Nosotros lo sentimos Aquí más fuerte Pero es por otras causas Sabe Pero ellos Están preocupados Porque el sol Está perdiendo diariamente Potencia Algo está pasando Allá arriba Que los científicos No saben Qué es lo que está Aconteciendo Y para los que dicen No Dios No puede demandar Oscuridad a la tierra Les recuerdo Que una vez Dios lo hizo ya Y fue en Egipto Dios mandó Una tiniebla Unas tinieblas A la tierra de Egipto Donde Aún en el tiempo Del día No se podía ver Ningún tipo de luz Nadie podía Ver a su hermano Nadie podía Ver a su esposa Nadie podía Ver la luz del día Nadie podía Encontrar Las chancletas Cuando se levantaban Por la mañana Nadie le pasa eso aquí ¿Verdad que sí? Nadie podía Ver dónde estaba el agua Porque había una tiniebla Tan densa Que se podía Casi palpar No había torcha Que se pudiera Encender Porque las tinieblas Sofocaban la luz Eso Dios lo hizo ya Allá en el tiempo De Egipto Donde Moisés Tenió su mano Hacia el cielo Y hubo tinieblas Densas en la tierra De Egipto Durante tres días Y Dios mandó Oscuridad Pero en el pueblo De Dios Siempre hubo luz Aleluya Porque Cristo es luz Y el que tiene a Cristo No andará en tinieblas Aleluya Mire el limpio Siempre habla Siempre anda En tinieblas Y tropiezan En la vida Dice Job 514 Que el hombre malvado De día Tropieza Con tinieblas Y a mediodía Andan en tientas Como de noche El que no tiene a Cristo Anda en oscuridad Anda en tinieblas Tropieza La luz del día Tropieza En la vida Tropieza Y una y otra vez Porque no tiene al Cristo Que es la resurrección En la vida Y el es la luz del mundo Aleluya Pero para los justos Para los cristianos Para la gente De monte de Sion Dice la palabra Que luz Está sembrada Para el justo Y alegría Para los rectos De corazón Hay que poder recibir Esta mañana Mire Luz está sembrada Para los cristianos Aleluya Luz está sembrada Para tu mañana Luz está sembrada Para tu futuro Para tu familia Proclama en este día Que Dios Salumbrará tu futuro Tus planes Aleluya Tus proyectos Porque tienes al Cristo Dentro de ti Que es luz Y el que tiene a Cristo No anda en tinieblas Pero en el tiempo De la gran tribulación Dios va A enviar tinieblas Sobre la tierra Porque el sol Va a perder potencia Va a perder luz La luna también Las estrellas también Y va a haber oscuridad En la tierra La luz va a durar Mucho más poco tiempo Va a acontecer Cosas grandes En la tierra Porque Dios Está airado Y Dios va a derramar Su ira Sobre la tierra ¿Cuántas trompetas Ya van? Cuatro Y cuando se toca La cuarta trompeta En el versículo 13 Dice Juan Miré Y oí a un ángel Volar Por en medio Del cielo Diciendo a gran voz Ay 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 De los que moran En la tierra A causa De los otros Toques De trompeta Que están Para sonar Los tres ángeles Fíjense como El apocalipsis Nos va mostrando Una idea De como el juicio De Dios Va creciendo Poco a poco De como la ira De Dios Va a derramarse Sobre la tierra En un nivel Cada vez mayor Y Juan Ve que un ángel Dice Ay Ya se tocaron Las primeras Cuatro trompetas Pero Ay 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 Tres versos De los que moran En la tierra Por los próximos Tres toques De trompeta Que van A su A mi hermano Querido Yo no quiero La ira de Dios Yo quiero Su misericordia Aleluya Estamos en el tiempo Cuando tenemos Que ampararnos Ahí bajo la sombra De sus alas Aleluya Ah Ahora Juan Ve que se toca La quinta Trompeta Capítulo 9 Vamos ahora Al capítulo 9 Versículo 1 Ah Dice Juan El quinto ángel Tocó la trompeta Y vi una estrella Que cayó del cielo La tierra Mira ahora La diferencia Entre interpretar El apocalipsis Algunos pasajes Van Repito De forma espiritual Simbólica Otros son Algo más físico Como lo que hemos visto En el anterior Pero Esta quinta Trompeta Juan ve que Desciende del cielo Una Una estrella Que cayó del cielo A la tierra Pero esta No es una No es un asteroide Tal parece No es una estrella No es algo físico Es un personaje Porque dice Juan Que a esa estrella Que cayó del cielo A la tierra Se le dio la llave Del pozo Del abismo Y abrió el pozo Del abismo Y subió Humo del pozo Como humo De un gran horno Y se escureció El sol Versículo 2 Y el aire Por el humo Del pozo Y del humo Salieron langostas Sobre la tierra Y se le dio poder Como tienen poder Los escorpiones De la tierra Y se les mandó Que no dañasen A la hierba De la tierra Ni a cosa verde Alguna Estas no eran Langostas Vegetarianas ¿Sabe? Se les prohibió Que dañasen La hierba De la tierra No podían tocar Cosa verde Alguna Ni a ningún árbol A estas langostas Sino solamente A los hombres Que no tuviesen El sello De Dios En sus frentes Se recuerda Cuando hablamos De los 144.000 sellados Se les prohibió Que tocaran Cosa verde De vegetación Se les prohibió Que le hicieran daño A los que estaban Sellados por el Señor Dice pero se les fue dado No que los matasen A los hombres Sino que los atormentasen Cinco meses Y su tormento Era como tormento De escorpión Cuando hiera el hombre A diferencia De la tercera trompeta Que vimos que una Alguna estrella Cae Ahora vemos Que esta estrella Si parece ser Un personaje Quizás un ángel Caído A quien Dios Le dio permiso De abrir El pozo Del abismo Para que suba Este castigo Hacia la La humanidad Y estas langostas Que atormentarán A los hombres No sabemos No sabemos si Si, si, si Como será Este tormento Terrible Que durante cinco meses Van a atormentar A los que no tienen El sello de Dios Dice que su tormento Va a ser como tormento De escorpión Cuando hiera el hombre Alguien ha sido Mordido por un escorpión Alguna vez Mire que terrible El dolor Gracias mi madre Mire como me quieren Aquí Tú ves Aquí me quedo Con ustedes Siempre a dormir A comer aquí Que rico Mira Va a ser un castigo De parte de Dios Donde estas langostas No vienen para comerse La hierba No vienen para comerse Los árboles Vienen para Tampoco para matar A los hombres Sino para Atormentarlos Durante cinco meses El pastor En el cielo Los próximos domingos Va a estar Mediéndose un poquitico Bien profundo En este En este séptimo Sello Porque luego vienen Las siete copas De la ira De Dios Cosas tremendas Pero queremos solamente Ver por arribita Como el tormento Que los hombres Van a recibir Va a ser tan Desesperante Mire yo creo Que hay veces Hay tormentos En la vida Que la gente Prefiere morirse Antes de seguir Con el tormento Ese Y así mismo Dice la palabra En el versículo 6 Que en aquellos días Los hombres Buscarán la muerte Pero no la hallarán Y ansiarán Morir Pero la muerte Huirá de ellos Como será el tormento Constante Durante cinco meses El tormento terrible No para la vegetación Ahora En la primera En la primera trompeta La vegetación Va a ser herida Pero ahora vemos Que estas Langostas Cuando aquel Personaje Aquella estrella Cae Y Dios le da Permiso de abrir El pozo Del abismo Y sube Un humo negro Y salen Langostas Que van por cinco meses A atormentar A los hombres Que no tenían El sello puesto De Dios Dice Juan Que él veía Que los hombres Que estaban Tan desesperados Tan atormentados Tan desquiciados Que preferían La muerte Y buscaban La muerte Y no la hallarían ¿Sabe lo que Significa que buscarían La muerte Y no la hallarían? Que muchos Iban a suicidar O mejor dicho Intentar suicidar Se tirarían De un precipicio Y no se morirían Intentarían Dispararse Y quedarían Heridos Y trastornados Pero no se morirían Porque Dios Como juicio No mandó Dios En esta quinta Trompeta Que los mataran Sino que fuera Un tormento Y Dios Le quitará A la gente Digámosle La posibilidad O el poder De suicidarse Y buscarán La muerte Intentarán Suicidarse Pero la muerte Huirá de ellos No la hallarán Dice Ansiarán Morir Pero la muerte Huirá de ellos Mi hermano querido Siempre vivir Lejos de Cristo Trae tormentos Como resultado Pero Cristo Da una paz eterna Aquel que lo recibe ¿Alguien puede darle Un fuerte aplauso Al Señor En esta mañana Él da una paz eterna Aleluya Ya pasó El primer Ay Ya sucedió La quinta Trompeta Cinco meses Ahora Viene La sexta Trompeta Versículo 13 Del capítulo 9 El sexto ángel Tocó La trompeta Y oí una voz De entre los Cuatro cuernos Del altar De oro Que estaba delante De Dios Diciendo Al sexto ángel Que tenía La trompeta Desata Los cuatro Ángeles Que están atados Junto al gran río Euphrates Quiero leerlo Otra vez Oí una voz Entre los cuatro Cuernos Del altar De oro Que estaba Delante de Dios Diciendo Al sexto ángel Que tenía Obviamente La sexta Trompeta Le dijo Desata Que es desatar Suelta Suelta Los cuatro Los cuatro Que Ángeles Que están atados Junto al gran río Euphrates Y fueron desatados Los cuatro Ángeles Que estaban Preparados Para la hora Día Mes Y año A fin De matar A la tercera Parte De los hombres Tal parece Que esta Este sexto Sello Nos está hablando Acerca de Cuatro principados Satánicos Cuatro demonios Mire sabe algo En los demonios En el reino Satánico Hay niveles De autoridad Hay ángeles Recuerda que los demonios Eran ángeles Que tenían A distintas misiones Distintas labores En el reino De Dios En el reino Espiritual Pero Lucifer Que el Señor Lo reprende Esta mañana En el nombre De Jesucristo Junto con otros ángeles Intentaron rebelarse Contra el Señor Y el Señor Entonces Los maldijo Y fueron Desperrados Del cielo Y ahora Por eso se le conoce En la Biblia Diablo Satanás Pero ese Diablo Tiene ángeles Caídos También se le llaman Ángeles Pero no ángeles De Dios Sino ángeles Caídos A los demonios Y los demonios También tienen Distintos tipos De O sea De labores De poder De autoridad Se recuerda Se recuerda Cuando Daniel Estaba orando Por tres semanas Por veintiún días Él estaba Orando Para que Dios Derramara La respuesta Por la cual Él estaba Clamando al Señor Y vino Y le digo Oye Daniel Desde el primer momento Que dispusiste Tu corazón Para buscar A Dios Ya tu oración Había sido Oída Ya la respuesta Venía en camino Pero fue Interceptado Por el Príncipe De Persia Y este No era un Rey Político Normal Físico Era un Demonio Que era un Principado Porque en el Reino de las Teneblas También hay Distintos Niveles De autoridad En el mundo Espiritual Y hay ángeles Satánicos Demonios Ángeles Caídos Tan poderosos Que Dios Los tiene Atados Para que no Puedan Destruir A la humanidad Sabes algo Si la humanidad Hoy todavía Hoy está en pie Es por la misericordia De Dios Es por su gracia Mire Después que Dios Había acabado Con Israel Y los había Mandado Cautivos Jeremías dijo A pesar De todo esto Por la misericordia De Jehová No hemos sido Consumidos O sea Estamos pasando Por angustia Por persecución Nos han sacado De la tierra Pero pudiera ser Mucho peor Y hoy La humanidad Sigue en pie Por la misericordia De Dios Dios dando chance Tiempo Para que tu familia Conozca a Cristo Para que tus vecinos Conozcan a Cristo Aleluya Para que los que se van A convertir Que Dios sabe Quienes serán Vengan a los pies De Cristo Aleluya Ay puedan ser salvos Pero Juan ve Que en el En la sexta Trompeta Hay un ángel Que tenía la Trompeta Que se le dio la orden Y le dijo Suelta a los cuatro Ángeles Que están atados Ángeles No habla sobre Reyes políticos Habla sobre Demonios Pero que tienen Una autoridad Tremenda Y Dios los tiene Atados Dice Y fueron desatados Los cuatro ángeles Que estaban Oiga esto Preparados Para la hora Día Més Y año A fin de matar A la tercera Parte De los hombres Más adelante Vemos En el versículo 16 Que estos cuatro Demonios Prepararon Un ejército Quizás De demonios Algunos piensan Que pudiera ser Un ejército Chino Pero estos Doscientos millones Por lo que el pasaje Nos indica Tal parece Pudieran ser Demonios Que van a matar A la humanidad Versículo 16 Si el número De los ejércitos De los jinetes Era Doscientos Millones Yo y su número Dice Juan Así vía en visión Los caballos Y a sus jinetes Los cuales tenían Corazas de fuego De zafiro Y de azufre Y las cabezas De los caballos Eran como cabezas De leones Y de su boca Salían fuego Humo Y azufre Y ahora Juan Dice algo tremendo Pero Por estas tres plagas Fue muerta La tercera parte De los hombres Por el fuego El humo Y el azufre Que salían De su boca Pues el poder De los caballos Que estaba En su boca Y en sus colas Porque sus colas Semejante a serpientes Tenían cabezas Y con ellas Dañaba O sea Un ejército Que va A destruir A una tercera parte De la humanidad De los que han Quedado Pero sabe algo Versículo 20 Dice que los hombres Que no fueron muertos Con estas plagas Ni aun así Se arrepintieron De sus De las obras De sus manos Me encontré Me encontré a alguien Que me dijo Con todo el juicio Que Dios va a enviar Y el rapto De la iglesia La humanidad Se va a volcar A Cristo Pero la palabra Dice que los pecadores A pesar de todo el juicio Que Dios enviará Dice Ni aun así Se arrepintieron De sus obras De las obras De sus manos Ni dejaron De adorar A los demonios Y a las imágenes De oro De plata De bronce De piedra Y de madera Los cuales No pueden ver Ni oír Ni andar Y no se arrepintieron Oye esto No se arrepintieron De sus homicidios Ni de sus hechicerías Ni de su fornicación Ni de sus hurtos Lo que convence A alguien de pecado No son las señales En el cielo No es La palabra Que usted pueda dar Oiga esto No es ni siquiera La predicación Del evangelio Lo que convence A alguien de pecador Eso que usted predica El mensaje Del evangelio Es lo que usa El Espíritu Santo Para entonces Convencer a la persona Usted no puede Convencer a nadie De que es pecador Usted no puede Convencer a ningún Familiar suyo De que tiene que Venir a buscar a Dios Usted no tiene Que convencer a nadie Usted solamente Tiene la responsabilidad De dar la palabra Aleluya Ahora Aclaro esto La palabra Que usted da No es la que convence El Espíritu Santo Es el que usa El mensaje Que usted dio Para ese mensaje Meternos en el corazón De la persona Aleluya Y decirle Oye Eres un pecador Lo que Juanita te dijo Eso es verdad Ah Tú eres un pecador Estás destinado Para el infierno Pero acepta a Cristo Aleluya Para que seas salvo El Espíritu Santo Es el que convence El mundo De pecado De justicia De juicio Aleluya El es el que lo hace El es el único Que puede convencer De pecado Ni siquiera los juicios Que Dios enviará A la tierra Convencerán A los pecadores De arrepentirse Y de buscar a Dios Es el Espíritu Santo El único Que puede convencer Los corazones Tengo un pariente Lejano Que él nació En el Evangelio Y Años Ya quizás A sus 18 19 años Se fue a estudiar En una escuela A la distancia Becado Aquí en Estados Unidos Supuestamente La escuela cristiana Pero dentro De la escuela Había Un demonio Metido Un profesor Ateo Al 100% Un perro Metido ahí En la En la obra De Dios Cuidado con los perros Perros En la Biblia Son malos Sobre la gente Que se disfrazan De ovejas Y son lobos Y había Un profesor Que se hacía Pasar por ovejas Pero los alumnos Que se le acercaban Les enseñaba El ateísmo Dentro de una escuela Cristiana De una universidad Cristiana Y ese Pariente Amigo Aún no había tenido Lo que se llame La palabra Un encuentro Personal Con Cristo Un nuevo nacimiento En su corazón Había nacido En el evangelio Pero aún no había tenido La experiencia Con Cristo Durante El tiempo Que estuvo ahí Tres, cuatro años Se dejó Engatusar Por las mentiras Del diablo Me han querido Cuidado Con dejarse Engatusar El diablo Es un charlatán Satanás Es un Hablador Satanás Es un Engatusador Cuidado Con las mentiras Del diablo Y lo engañaron Y este jovencito Regresó Hacia Miami Confesándose Cien por ciento Ateo Diciendo Dios no existe Decía él Dios no existe Lo que me enseñaron Mis padres Es falso No creo Eso ya Yo creo Ahora lo que yo veo Decía él Después de veinte años De ser supuestamente Cristiano Nacido en una cuna De padres cristianos Enseñado en la palabra Y así estuvo Aquí en Miami Durante un par de años Y hace unas semanas Atrás pude verlo Y ese jovencito Sus padres Sufrieron tanto Su papá es pastor Sufrió tanto Con esta Este regreso Atrás de su hijo O mejor dicho Este 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 El apartarse Del evangelio Se fue Confesando que era Un ateo Pero ese Pariente Mío Ese jovencito Nos cuenta Que un día Venía en su carro Ya Dos tres años Después de haberse Declarado Ateo Iba manejando Su carro Por las calles De Miami De pronto Sintió en su corazón Sin que nadie Le dijera nada Una culpa Terrible Y se sintió El hombre Más pecador Del mundo Y sintió Dentro de él El temor Por el juicio De Dios Y sintió Dentro de él La convicción Del Espíritu Santo De que él Era un pecador Aleluya Y sintió Dentro de su corazón Que era un miserable Y sintió Dentro de su corazón El temor Por 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 lo que Porque iba a tener que Enfrentarse Al juicio De Dios Un día Y él nos contaba Me sentí Tan pecador Y el Espíritu Santo Lo convenció De pecado Y comenzó A llorar Y a llorar Y a llorar Sin que nadie Pusiera una mano Sobre él Sin que nadie Le hablara Sin estar Escuchando un mensaje Por la radio Solamente el Espíritu Santo La palabra Que había recibido Durante años Comenzó a convencerle De pecado En su corazón Aleluya Y ahí mismo Ese jovencito En el carro Solo Se reconcilió Con Cristo Aleluya Nada Porque el único Que puede convencer De pecado El Espíritu Santo Lo convenció De que era pecador Y de que Necesitaba Cristo Ah familia Querida Siga orando Por sus familiares Siga orando Por sus vecinos Siga orando Por sus amigos Siga labrando El Evangelio Pero sobre todo Dígale Espíritu Santo Convéncelo De pecado Aleluya Espíritu Santo No lo dejes Caminar Ni a izquierda Ni a derecha No lo dejes Caminar más Por su rundo Toca La séptima Trompeta Vaya conmigo Dos capítulos Después Capítulo 11 Capítulo 11 Versículos 15 En adelante Dice Juan El séptimo Ángel Tocó La trompeta Y hubo Grandes voces En el cielo Que decían Los reinos Del mundo Han venido A ser De nuestro Señor Y de su Cristo Y el Reinará Por los siglos De los siglos Aleluya Y los 24 Ancianos Que estaban Sentados Delante de Dios En sus tronos Se postraron Sobre sus rostros Y adoraron A Dios Diciendo Te damos Gracias Señor Cuando puede levantar La mano De gracia En este día Estos 24 Ancianos Decían Te damos Gracias Señor Dios Todopoderoso El que eres El que eras Y que ha de venir Porque Has tomado Tu gran poder Y has reinado Y se airaron Las naciones Y tu ira Ha venido Y el tiempo De juzgar A los muertos Y de dar El galardón A tus siervos Los profetas A los santos Y a los que temen Tu nombre A los pequeños Y a los grandes Y de destruir A los que destruyen La tierra El juicio De Dios Y el templo De Dios Fue abierto En el cielo Y el arca De su pacto Se veía En el templo Y hubo Relámpagos Voces Truenos Y un terremoto Y un terremoto Y grande Granizo Esta séptima Trompeta Tiene que ver Con el último Tiempo De la gran Tribulación Donde Dios Va a terminar De consumir Su plan De enviar Juicio A la tierra Y cuando Se abre El séptimo Cuando se toca La séptima Trompeta Después En los próximos Domingos El pastor Va a estar Explicando Que se abre Una rama De siete copas De ira Se cree Que esta séptima Trompeta Se va A tocar Al final De la gran Tribulación Llegando ya Al final De los siete años Donde Dios Va entonces A derramar Las siete copas De ira Repito Que las veremos En próximos Domingos Pero esta séptima Trompeta Toca El último Momento De la gran Tribulación Donde Dios Consuma Su ira Hacia la humanidad Y estos 24 ancianos Ven Algo que será Cumplido Al final De los siete años Y es la realidad De que Cristo Va a venir A reinar Entonces A la tierra Una vez Vino como Cordero Una vez Vino como Cordero Para ser Para entregar Su vida A manos De los judíos Y de los romanos Pero ahora Cuando en el Cuando el séptimo Cuando la séptima Trompeta Sea tocada Y se termine De cumplir El tiempo De la ira De Dios Y los siete años Entonces El Señor Va a venir Desde el cielo Ya no como Un cordero Aleluya Ahora como Un león Poderoso Ahora como Rey de reyes Y Señor de señores Para reinar En la tierra Junto con Su iglesia Durante mil años Aquí en la tierra Y esta séptima Trompeta Dará lugar Al final De la gran Traburación Donde Donde Dios Terminará Su juicio Enviando las siete Copas de ira Y entonces Cuando el Señor Viene al final De los siete años Hacia la tierra Junto con Sus ángeles Junto con Su iglesia Que ha estado En el cielo Durante siete años Celebrando Las bodas Del cordero Juan ve Pablo vio Proféticamente Que se manifieste Que aquel Inicuo El anticristo Se va a revelar Contra Cristo Las naciones Van a Esperar A ese Jesús Que viene En las nubes A reinar En la tierra Y le van a hacer Oposición Eso lo ve Juan A partir De la séptima Trompeta Al final De esta Y los reinos Del mundo Se reúnen Para pelear Contra el cordero Porque ven Que el cordero Viene Para reinar A la tierra Ahora durante Mil años Repito Con sus ángeles Poderosos Con su iglesia Redimida Cuando son Partes de su iglesia Mire Y va a venir Cristo Aleluya Y el anticristo El falso profeta Los reinos Del mundo Dice la palabra Que pelearán Contra el cordero Pero el cordero Los vencerá Aleluya Porque Él Es Señor De señores Y Rey De reyes Y los que están Con Él Son Llamados Y elegidos Y fieles Aleluya Mi hermano Cristo venderá Nuevamente A la tierra Para reinar Durante mil años Y Juan lo ve Que cuando la séptima Trompeta Se toca Esta no es la última Trompeta Del arrebatamiento De la iglesia Cuando la séptima Trompeta Es tocada Ahora se va a consumar El final De la gran tribulación El final De los siete años Y Juan ve Que ahora Viene el Señor A tomar el poder Y la autoridad De la tierra Y atar Al anticristo Y a tomar Al anticristo Y al falso profeta Y echarlos En el lago de fuego Van a inaugurar El lago de fuego Que no es lo mismo Que el infierno El lago de fuego Está sin inaugurar Todavía Y el falso profeta Y el anticristo Van a inaugurar Ese lago de fuego De tormento eterno Lo van a inaugurar Ellos Y Satanás Va a ser Hecho Hecho preso Durante mil años Aleluya Y el Señor Va a reinar La tierra Durante mil años Te felicito En este día Por ser Parte Del grupo De los vencedores Aleluya Te felicito En este día Por ser parte De ese grupo De una iglesia Redimida Aleluya Que no va a estar En la tierra Recibiendo juicio Del Señor Sino que va a estar En el cielo Gozándonos Con Cristo Durante siete años Y después Vendremos con Cristo A reinar en la tierra Durante mil años Porque a través de Cristo Somos llamados En la palabra Más que vencedores Y yo quiero terminar Con esto En esta mañana linda Hay algo En este séptimo sello Que me llama la atención ¿Sabes? Hemos visto Las siete trompetas Que se tocarán En el séptimo sello Siete ángeles Que tocarán Una trompeta Cada una Y cosas tremendas Suceden Pero hay algo Que me llama la atención De este séptimo sello Y quiero terminar Con esto Las siete trompetas Son como Son un juicio De Dios Añadido ya Todo el juicio Que Dios habrá enviado Desde el cielo Hacia la tierra Pero quiero explicar Por qué mencioné En la introducción En el quinto sello Las almas De los decapitados Pidiendo a Dios Venganza Y es que El juicio De Dios Hacia el pecador Específicamente En este séptimo sello Esta ira Consumada Esta Esta ira Llegando a su nivel A su A su Pic Donde ahora En la séptima trompeta Vienen después Los siete copas Aún más Destrucción Más ira De Dios Derramada Y viene todo Como parte De esta De esta De esta séptima De este séptimo sello Hay algo Bien notable Y bien curioso Y es que El séptimo sello Este juicio De Dios Hacia la tierra Viene como respuesta O como resultado A las oraciones Oiga esto Todo acá El séptimo sello El juicio Que Dios envía En el séptimo sello Viene Como resultado Como respuesta A las oraciones De los mártires Que piden Venganza A Dios En el quinto sello Y también De todos los Cristianos A través De la historia De la iglesia Que han perdido A Dios Justicia Y han muerto Murieron quemados Allá en el principio De la iglesia Murieron decapitados Murieron Comidos Por los leones Por las bestias Y hay miles Tal vez yo creo Que millones De hermanos nuestros Que murieron A manos De gente Malvada Como emperadores Como gente Satánica Y murieron Sin ver La respuesta Divina Por su Por lo que Le habían hecho Aquí en la tierra En el quinto sello Juan ve Que las almas De los que serán Decapitados En la gran Tribulación A causa A causa Del evangelio De Cristo Les dicen Señor Hasta cuando Cuando vas A vengar Nuestra sangre No nos Vengamos Nosotros Porque la La venganza Es tuya Hasta cuando Señor Y en el quinto Sello Dios dijo Espere Faltan otros Hermanos Suyos Por añadirse A esta lista Que también Van a ser Decapitados Por causa De mi nombre Pero cuando Dios Abre el Séptimo Sello Dios Lo envía Como respuesta A las oraciones De esos santos Que habían estado Pidiendo A Dios La venganza Por su Sangre Derramada Justicia Al Dios De los cielos Usted y yo Leímos El capítulo 8 Hoy Quiere Leerlo Conmigo Otra vez Pero aquí Quiero cerrar Con esto Capítulo 8 Justo lo que Leímos En el principio Del mensaje Oiga esto Capítulo 8 Cuando abrió El séptimo Sello El sello Que vimos Hoy Se hizo Silencio En el cielo Como por Media hora Y vi a los Siete Ángeles Que estaban En pie De Dios Y se les Dieron Siete Trompetas Ya lo Hemos visto Hoy Otro Van El vino Entonces Y se paró Ante el altar Escucha esto Con un incensario De oro Y se le dio Mucho Incienso Mira acá un momentito Que es el incienso No, no Pero Pero que es Ah Que es el 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 Incienso Si pero Es como Un polvo Cierto Unos Granitos Estamos acá Que es el Incienso Como un Polvito Unos Granitos Que usted Lo echa Donde En el Incensario Y cuando El incensario Arde El Incienso Ahora se Quema Y se Convierte En un Humo Que da Una Atmosfera Un olor Rico Después de si usted le gusta El incienso Gente que no pueden soportarlo Pero el incienso Sube como un humo Como una Aroma Y llena el lugar Y Juan ve que este ángel Se paró Antes del altar Con el incensario De oro Ya estamos aquí Y se le dio Mucho Que cosa Incienso Mire cuando usted Echa el incienso En el incensario Arde Y rápido Del humo Sube ahora Le quedamos Un poquitico De incienso Y usted ve El humito Que está subiendo Del poquitico Incienso Que hay Pero viene un ángel Y toma un puño De incienso Que Dios le dio Y lo aplica Que le sale Y sube Un humo Tremendo Se le dio Mucho Incienso Para añadirlo A las Oraciones Diga fuerte Conmigo Oraciones De todos Los santos Sobre el altar De oro Que estaba Delante Del trono Sobre el altar De oro Diga fuerte Conmigo Altar de oro Que estaba Donde Delante Del trono Versículo 4 Y de la mano Del ángel Subió A la presencia De Dios Que cosa El humo Del incienso Oiga esto Que subió Ante la presencia De Dios El humo Del incienso Pero no se queda Ahí Dice Con las Oraciones De los santos Mire esto Acá Mi mano Había en el antiguo Testamento En el tabernáculo En el templo Un altar De oro Que era bien Pequeñito Solamente Un codo De ancho Un codo De longitud Dos codos De alto Y este altar De oro Tan pequeñito Tenía la simple Responsabilidad De hacer Arder el incienso En la casa De Dios Desde por la mañana Hasta por la tarde Y el sumo Sacerdote Venía todos los días A este altar Pequeñito Y echaba incienso Por la mañana Incienso Por la noche De manera Que el incienso Estuviera continuamente Quemándose Llenando de humo Y de aroma La casa De Dios Y este altar De oro Donde se quemaba El incienso Es un símbolo Espiritual Del ministerio De la oración Se recuerda Ustedes Juan El bautista Se recuerda Cuando Dios Cuando un ángel Se le presentó A Zacarías Su papá ¿Verdad? Y le digo Vas a tener un hijo Se recuerda de eso Estaba Zacarías Cumpliendo Con su misión Dentro de la casa De Dios Y dice la Biblia Y dice la Biblia En Lucas Capítulo 1 Y toda la multitud Del pueblo Estaba afuera Orando A la hora Del incienso La hora Del incienso Estaba orando El altar De oro Que era donde Se ponía El incienso Es un símbolo Del ministerio De la oración Que lo tiene Cada cristiano Que ha aceptado A Cristo Aleluya Era un altar Pequeñito Símbolo De la pequeñez Con la cual Tenemos que acercarnos Ante la presencia De Dios Dios no busca Grandes oradores Él no busca Grandes palabras Él busca gente Que venga Con un corazón sencillo Y clamen Al Señor Y en este altar De oro Pequeñito Ese altar Llegaba justo Estaba justo Antes Cerquita De las cortinas Donde se entraba Al lugar Santísimo Porque para entrar Al lugar Santísimo Lo hacemos A través Del ministerio De la oración Acercarnos Al Señor A su presencia Y Juan ve Espiritualmente Que en el cielo También había Un altar De oro Donde se recibe El clamor De los cristianos Juan ve Espiritualmente Que en el cielo Cerca Frente al trono De Dios También hay Espiritualmente Un altar De oro Donde se recibe Las oraciones De los santos De los cristianos Ahí se recibe La oración Que usted manda Para el cielo Todos los días Y se recibe Ahí frente Al trono Del cordero Frente al trono De Dios Está el altar Ahí se está recibiendo Acumulando Las oraciones Juan Lo estaba viendo Que en el altar Estaban las oraciones De los santos Hay oraciones Que Dios responde En un día ¿Sabe? Hay oraciones Que usted Señor Mira la petición Esta Y Dios En un instante Responde Pero hay otras Peticiones Que demoran Años En responder Porque Dios Tiene un tiempo Preciso Y hay que seguir Perseverando Clamando al Señor Seguir añadiendo Incienso A la oración Esto es como Que usted Lo pidió un día Eso Dice la Biblia Tenemos que Diariamente Buscar al Señor Tocar La puerta Se abrirá Y Dios Ve que Están en el altar De oro Las peticiones De los santos Señor Mira Ahí Trae Trae Venga Nuestra sangre Hasta cuando No vas A juzgar A los moradores De la tierra Hasta cuando No vas A traer Juicio Hacia la tierra Para vengar La sangre De los santos Que han dado su vida Por tu causa Señor Señor Mira mi familia Mira mi casa Mira mi vecino Mira mi primo Mira mi tía Mira mi hermano Sálvale Señor Y la oración Sube Ante el trono De Dios Y Juan Ve que hay un altar De oro Repito Donde se ponen Las oraciones Donde se depositan Las oraciones Y saben que En ocasiones Usted y yo Hemos estado Clamando al Señor Durante años Por una misma Petición Quizás hay alguien Que lleva aquí Orando 20 años Por una misma Petición Y todavía Dios no ha respondido Quizás hay alguien Que lleva aquí 30 años Orando por lo mismo Y todavía No se ve Ni una nube Del tamaño De la mano De un hombre Quizás hay alguien Que lleva años Orando por un hijo Por un familiar Por una respuesta Por un Por el cumplimiento De lo que Dios Un día te dijo Hace 40, 50, 30 años Atrás Y todavía no has visto La respuesta Pero Quiero que atiendas Acá En el quinto sello Los santos Los mártires Pedían a Dios La respuesta Y Dios dijo Esperen Durante años Durante 2000 años La iglesia Ha sido Perseguida Y millones De cristianos Han muerto A través de la historia En distintos países Lugares y épocas Del mundo Y la mano De Dios Ha sido Misericordiosa Y la respuesta Aún no se ha derramado Sobre la tierra La ira La respuesta De Dios No se ha derramado Hacia la tierra Pero Juan ve Que en el séptimo sello Dios derrama La respuesta De las oraciones De los santos Que decían Señor Me llamo La venganza Es tuya Dame la respuesta En tu tiempo Y Juan ve Que en el séptimo sello La respuesta viene Pero la respuesta viene Porque Dios Llamó a un ángel Y le dijo Toma este incienso Dios tomó Mucho incienso En su mano Que dijimos Que simbolizaba El altar de oro El ministerio De la Oración Que se ponía Sobre el altar de oro Las Oraciones Los clamores Ahí están los clamores Ahí está El recipiente De lo que usted Ora a Dios Todos los días De lo que usted Ha pedido a Dios Durante Durante años Y esa petición No se ha caído En el suelo Está en un recipiente Que Dios está Llenando Y llenando Y llenando Está en una vasija En un altar Y llevas 20 años Orando Y Dios todavía No ha respondido Pero ahora Dios ve Que es el momento De la respuesta Y Dios dice Ángel No es que se llame Ángel Diciendo de un ángel Toma este incienso En tu mano Y ponlo encima De las oraciones De los santos Y cuando el ángel Hace eso Y tira El incienso Que Dios Le mandó a echar Lo mezcla Con las oraciones De los santos Es como Como un booster Es como una doble fuerza Es como 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 un turbo En el carro Donde Dios dijo Han estado clamando Por esto Durante 15 20 10 años Pero Ángel Ha llegado el momento De la respuesta Toma este incienso Y échalo encima De las oraciones Y cuando el ángel Lo hace Juan ve que Ahora las oraciones Que subían Ahora Producto del incienso Que Dios Mandó derramar Sobre el altar Sobre las oraciones Ahora Sube un gran humo Ante la presencia De Dios Dice la palabra Que subió Ante la presencia De Dios El incienso Que el ángel Había derramado Acompañado Por las oraciones De los santos Que significa esto Mis hermanos queridos Que Dios tiene un tiempo Para responder Tu petición Puede que la tuya Sea Señor Como los mártires Mira mi causa Puede que la tuya Sea un familiar Puede que la tuya Sea Un mejor trabajo Señor Mira llevo 5 años En ese trabajo Me han pisoteado Sácame de aquí Espera Todavía no es el tiempo Señor Señor pero mira Mi familiar Mira Mira como cada día Se aparta más de ti Mira como día Cada día Se va más lejos De tu presencia Espera Aún no es el momento Pero de pronto Llega el momento El día de Dios El momento De la respuesta Dios dice Ya no Basta ya Y le dan El ángel El incienso Que toma la oración Y le hace subir Ahora de la presencia De Dios Como un gran humo Y Dios entonces Responde El séptimo sello Vino como respuesta De Dios Producto de las oraciones Pero el producto De que había llegado El tiempo De la respuesta Y el ángel Añadió incienso Quiero decir En esta noche Mis hermanos queridos Que la petición Que tu has puesto Delante de Dios No ha sido en vano El clamor Que tu vas a dejar Al Señor Cada madrugada Cada mañana No ha sido en vano Ahí Dios Lo está reservando En su morada Secreta Ahí Dios Lo está guardando En una alcancilla De bendiciones Aleluya Y va a venir Un momento Donde Dios dice Ya llegó el momento De la respuesta Llegó el día Que tengo destinado Para que mi hijo Reciba La respuesta De lo que he estado Pidiendo Durante 40 años Abraham Han estado esperando 25 años Por Isaac Te desesperaste En el proceso Pero seguiste confiando Han pasado 25 años Pero sabes algo Abraham Llegó el hijo De la promesa Que yo te dije Hace 25 años Atrás Que te iba a dar Aquí está Ángel Deposita incienso Que viene Isaac En camino Dale fuerzas A ese viejito Dale fuerzas A Sara Que llegó el día De su milagro Aleluya Pon fuerza Ahí en ese hombre Pon fuerza En esa mujer Ah Ella va a concebir Al hijo de la promesa A través del cual Voy a ser una gran nación Aleluya La nación de Israel Ha llegado Ha llegado el día Ha llegado el día del milagro Y Dios me decía Mientras meditaba En esta palabra Hay muchos hermanos Que han estado Orando como Abraham Han estado orando Como esta gente Y Señor Mira mi petición Hasta cuando Pero Dios dice Sigue clamando Al Señor Sigue pidiéndole Al Señor Sigue tocando La puerta De su presencia Todos los días Él no tira Tu oración A un lado Él no tira Tu 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 lágrima No la tira A un lado Dice Dios Que lo ha guardado Que lo ha reservado Vete anoche Tuve una revelación Contigo La respuesta De Dios Viene en camino Yo no sabía Que tú venías hoy Y Dios me dijo Que te dijera Una revelación anoche Que la respuesta Viene en camino Y Dios te ha guardado Durante años Porque tiene algo Especial para ti La respuesta Que hemos estado Esperando De parte del Señor Dios entonces Un día La va a cumplir Y cuando llega El momento De Dios Dios dice Ángel Toma el incienso Échalo en el altar Llegó el día De su milagro No nos cansemos Cada 19 No nos cansemos Puede hacer el bien Porque a su tiempo Segaremos Si no desmayamos Pónganse de pie Conmigo en esta noche Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Puedes levantar tu mano Y darle gracias a Dios Por la respuesta Que ya viene Basta solamente Los adoradores Si pudieran subir Conmigo Por favor Vengan los adoradores Y nace Oh Señor Cuando él levanta Sus manos Se acerca la hora De tu milagro Vamos alaba Tu alaba A ver las manos alzadas Si duermen te alaba Si estás llorando Alaba En la prueba Alaba Si estás llorando Alaba No importa Alaba Tu alabanza Es tu Alaba Dios va al frente Abriendo caminos Lebrando cadenas Sacando espinas Basta sus ángeles Contigo al char Que le abre puertas Pa' le puedes entrar Y en la barba Para los que confía Camina contigo De noche y de día Los que están esperando Las respuestas Levanten la mano Y alaba al Señor Alaba 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 Dios Alaba Alaba Dios Alaba Dios Alaba Dios Alaba Alaba Dios La gente Necesita Entender Lo que Dios está cambiando cuando él prenda sus manos es porque está trabajando basta solamente basta solamente de esperar se acerca el día se acerca el momento se acerca el ángel con el incensario se acerca el ángel con el incienso Dios vaya a dar incienso a tu padección Dios vaya a dar incienso a tu padección a tu favor tu alabas si te desalabas si te desalabas si te desalabas si te desalabas te desalabas si te desalabas si te desalabas si te desalabas no importa nada solo vas a escuchar que la escucharás el escucharás Dios va a ir frente abriendo caminos cuando caminas sacarlo en fin para su sangre les contribuí a luchar que la revuelta también puede ser el trabajo para los que nos hicieron abriendo caminos y de los que me miran levanta tus manos tu victoria llegó Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Señor creemos en esta mañana tu palabra Si aquello esta palabra le mande tu mano derecha Y por fe Dígale gracias Señor por la respuesta Que ya viene Solamente los que han recibido esta palabra Profética que también le mande su mano derecha Dígale Señor gracias A ver, a ver, a ver Dígale gracias por la respuesta que ya viene Gracias porque la respuesta viene Gracias porque se acerca el día del milagro Se acerca el día en el cual Dios Añade incienso a tu bendición Se acerca el día cuando verás en tu familia A venir a los pies de Cristo Se acerca el día cuando verás la bendición cumplida La promesa cumplida frente a ti Aunque tarde la promesa Según tu conocimiento Según tus ojos Se acerca el día del milagro Padre llévanos a nuestros hogares con paz Una semana de bendición Danos De victoria De promesas cumplidas Creemos a tu palabra Decimos no a la incredulidad Y decimos sí a la fe de Cristo Dígale Señor creo en ti Creo en ti Creo en ti En el nombre de Jesús Dígale Señor